Yo vivo enciendo un vuelvo en mis fronteras Al campo de mi chapón y mi heredal Yo vivo en un campo del horizonte Al mercado de mis montes, de mi gente y mi raíz Supe que no hay cielo ni guayas de ellas Más cercanas y más bellas como las de mi país Yo vivo enciendo un vuelvo en mis fronteras Al mercado de mi chaco y mi granjera Procuro yo en otras tierras de arenas Yo vivo en el día color de mis panas Yo vivo en el día color de mi papera Era el sueño de mi luna, lo que me invita Yo vivo en el día color de mis panas Al mercado de mi gente y de mis montes, de mi gente Supe que no hay cielo ni me conociera Supe que no hay tierra ni me conociera Todo es diferente, aunque no hay diferente Todo es extraño y sin color Santa Cruz es mi lugar mi hoguera Es mi sol y el de la primavera Es mi gente simple y sanaria Es mi paraíso, es mi levaria Es mi noche clara, es mi lluvia muro Es la acelerada en un albor Santa Cruz no sos mi tierra buena Sos mi nubia de mi tradición Santa Cruz es mi lágrima y la mera Sos el corazón del carnaval ¡Diana!